. Genaro Villamil, futuro director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, comentó que los medios públicos serán auditados en una primera etapa, a fin de eliminar los casos de corrupción a su interior. Yo creo que también hay que hacer una primera etapa de auditoría, de auditoría en cada una de las áreas y ya pues se establecerá si hay irregularidades, pues ya se demandarán o presentarán denuncias. El columnista comentó que los medios públicos seguirán recibiendo presupuesto de las instituciones que dependen, por ejemplo, el Canal 11 obtendrá ingresos de la Secretaría de Educación Pública y el Canal 22 de la Secretaría de Cultura. Sobre los recortes de nómina, comentó que, desgraciadamente hay un recorte de recursos y cada uno de los medios deberá hacer sus propias consideraciones. Hay que analizar cada área, cada medio tiene que analizar su nómina, dijo. Comentó que construirán una BBC a la mexicana, en la que también se integren los medios comunitarios, con contenidos de educación y culturales. Es como construir una, bebecita, hay que ir construyendo un modelo público al estilo mexicano que incluya e integre también a, es un proceso gradual, pero que incluye también a los medios públicos estatales. El SPR lo que debe hacer redistribuir contenidos y compartir su infraestructura con los medios públicos.